Ya no quiero verte, vas a mi lado, no, no, ya no quiero verte Vas a mi lado, ya no quiero verte, vas a mi lado, no, no, no Prometes y prometes y vengo de prometes y nada Prometes y prometes y vengo de prometes y no cumplirás Que eres un gozo, lo que siempre ha sido bien, no, ya mirás Que todo no me deja su propio, todo me dice, mirás Que ya no se dice, a mi corazón, no, 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 no Prometes y prometes y me sientes siempre fiel Me equivoqué, lo que pasé, de tarde me da tu amor Noche a noche con tu amor, soy un amante sin mentirar Soy el ritmo y la pasión, soy el alemón de los dos Y después, yo no lo llego Me equivoqué, lo que pasé, de tarde me da tu amor ¡Gracias! 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 Amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Y yo soy Mario Oigan, y como ya les habíamos platicado en las redes sociales Pues nuestra cuenta de Instagram fue cancelada Desafortunadamente estamos peleando para que nos la devuelvan Se metió un reporte que ya se quitó Ya se quitó el reporte Y aún así estamos sufriendo para que nos la devuelvan Sin embargo, tenemos una cuenta nueva que se llama Tour121-off en Instagram Para que nos ayuden y nos vayan a seguir Si ustedes ya nos seguían antes y nos quieren volver a seguir Por favor, síganos Si no nos seguían, ¿qué están esperando? Vayan y síganos Compártanlo también en perfil Con amigos, conocidos, familia, todo el mundo Exacto, ya saben que tenemos otras redes sociales Tenemos Twitter, tenemos Facebook Twitter casi no pelamos, pero también es Twitter Pero Instagram es una de las redes que más hacemos caso Más pelamos, donde más le seguimos contenido Donde todo el mundo nos dice que está padrísimo Entonces, por favor, ayúdenos a seguirnos en esa cuenta nueva Para que pronto regresemos a los seguidores con los que ya estábamos O más Y si no nos seguían, por favor, vayan y siganos Nos vemos en un nuevo episodio de Tour121 Bye 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 Chau 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 Chau